Sin fronteras Viene conmigo, ahí ya estás atento De tomar en pulso a tu destino, da la vuelta rebelda No mires para atrás, vive, eres capaz Tu futuro a ti pertenece, la vida se va en por Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras pa' donde voy Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras mi amor Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras mi amor Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras pa' donde voy Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras ¡Espiamos! Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras pa' donde voy Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras mi amor Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras pa' donde voy Sin fronteras es lo que soy, sin fronteras mi amor